Operarios de la Delegación Municipal de Jardines han finalizado la ornamentación de la Mediana del Camino del Almendral mediante la instalación de césped artificial y plantas de temporada. La Concejalía de Seguridad Ciudadana planificó un dispositivo de seguridad para la tarde-noche del 31 de diciembre debido a la previsible afluencia de público a los establecimientos públicos de la zona de la Plaza de Armas de San Roque Casco y en la calle Sierra Bermeja de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Solo en este punto hubo una reyerta donde fueron identificados los participantes de la misma. Esa misma tarde en la calle Sevilla en la estación de San Roque como consecuencia de un fuego que se produjo en un dormitorio de una vivienda efectivos de la policía local evacuaron del interior de la vivienda dos personas de avanzada edad que habían inhalado humo siendo atendidos por servicio de ambulancia y trasladados al hospital. En este suceso intervinó también el consorcio de bomberos y la Guardia Civil. Por último, en la noche del 31 se produjeron diferentes requerimientos por desorden público en la zona de Taraguilla y el Cortijo Los Canos acudiendo dotaciones de policía local y Guardia Civil. Igualmente se han atendido numerosas llamadas en relación con el cumplimiento de ordenanzas municipales que han llevado un seguimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!